¿Recordáis la R9 380? Dando vídeo con puros artifacts bien feos ¿Se podrá recuperar con un Rebaling a GPU? ¿O ya es cosa de su cambio? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal Donde se hace la magia con gráficas En el día de hoy explicaré cuál es mi técnica en Rebaling E intentaremos ver si es posible salvar la gráfica Que nos viene acompañando desde el primer vídeo de esta serie Esta flamante R9 380 Muy bien Para hacer esto posible, primero desmontemos esta pequeña, ¿verdad? Bueno, vamos con ello A quitar todos los tornillos y a destaparla Vamos a quitar el disipador Y por la altura del GPU, ahí está Vamos quitando el disipador Y aquí tenemos la gráfica en cuestión Aquí tenemos el procesador gráfico También llamado como GPU Es la unidad de procesamiento gráfica Y si esta falla, nos da Artifact Y depende de estos Artifact Puede ser por alguna memoria O por el propio chip GPU Si el controlador interno de las memorias del GPU falla También se verá con Artifact Y no podemos hacer en absoluto nada Aunque nos marque alguna memoria con falla Es por eso que en este vídeo Trataremos de hacer un Rebaling al procesador gráfico Y ver si solucionamos este error Pero me da a mí que es falla en ese controlador En el controlador interno de VRAM Vamos con ello Bien, montemos la tarjeta gráfica a la máquina de Rebaling La anclamos muy bien Echamos un poco de flux en los alrededores del GPU Y a precalentar por sobre 100 grados Para luego encender el IR superior Hasta alcanzar la temperatura de fusión Y así podemos quitar el GPU Alcanzando una temperatura promedia de 200 grados Aproximadamente Con la soldadura de stock de fábrica Moviendo un poquito el GPU con la espatulilla Ya estamos confirmados para agarrar el GPU Con nuestro chupón Ahí está Y retirarlo de la gráfica Ya de esta forma simplemente quedaría Limpiar el GPU La placa base Y realizar el Rebaling Uno de mis consejos es dejar soldadura en la PCB Y así cuando montemos la GPU Se montará con un poquito de altura Y agarrará muy bien la soldadura En este caso limpiaremos también con estaño con plomo Y revitalizaremos la soldadura de fábrica Y así preparar la zona Ahora llega el turno Y va también mi consejo De revitalizar también toda la soldadura del chip GPU Y dejar algo de soldadura Para luego hacer el Rebaling con más comodidad Vamos con ello Cogeremos el microscopio en este caso Ya en el microscopio Echaremos un poquito de flux Y con un poco de estaño En este caso con plomo Le vamos a ir dando Por todo el GPU Y dejamos algo de soldadura Y poco a poco chicos Con 400 grados En cautín Voy dando círculos muy lentamente Y asegurándome de que no quede ninguna montañita Simplemente se queda con soldadura Del modo que veis en pantalla También lo interesante Limpiamos un poquito el exceso de flux Con un poco de papel Y de seguidamente Meto el GPU En una batea ultrasonido Y queda filete Ahora secamos con un trapo de microfibra Todo el exceso de alcohol isopropílico De la batea de ultrasonido Y la verdad Que el GPU se ve como nuevo Como vemos en pantalla Ninguna suciada ni nada Ya estamos listos para preparar el GPU Y hacer el dicho Rebaling Os explicaré Que materiales son los que vamos a usar Para hacer el Rebaling En este caso Lo que yo uso son estas dos cintas Y también la soldadura en pasta La de Mechanic 183 grados Cuidado Hay de 138 Usar el de 183 Primeramente Usaré la cinta Capton Para cubrir el die La parte del die Y no precisamente para protegerlo Sino precisamente Para que cuando usemos La cinta De aluminio adhesiva No se queden los pegotes de pegamento En el die Ya que queda muy pegajoso Y cuesta mucho de quitar Así que bueno Usamos la cinta Capton Para cubrir esa parte del die Y así luego Acomodamos el stencil Más adelante Con la cinta de aluminio Ahora usaremos la cinta adhesiva Para crear un molde Y agarrar el stencil Ya veréis que es muy sencillo Y de esta manera Haremos el Rebaling Más fácil Muy simple Cortaremos un trozo De la cinta de aluminio Y la despegamos De esta manera En la mesa Y poco a poco Colocamos Con el die Boca abajo El gpu ¿Veis? Por eso os dije De colocarle Cinta Capton En la parte del die Porque la cinta de aluminio Deja mucho residuo Y ahora Colocaremos su respectivo Stencil Y cuadrarlo Con el gpu Usaremos el microscopio Para esto Muy simple Vamos a colocar Stencil encima Y como ya tenemos Un poco de soldadura Se va a quedar encallada El stencil Con los agujeros Y así Es más fácil Para cuadrarlo Sin moverlo Simplemente Apretamos un poco Y si es necesario Enderezar un poco El stencil Lo haremos Ahora vais a entender Para qué La cinta de aluminio Adhesiva Simplemente levantamos Los bordes Y así agarramos El stencil Con la cinta De aluminio adhesiva Y de esta manera Queda el stencil Pegado Bien Y junto Al gpu Y poder Meterle Estaño En pasta Y hacer las bolas De aluminio adhesiva De aluminio adhesiva De aluminio adhesiva Con una espátula cualquiera En este caso Yo estoy usando Una de metal Puede ser de plástico Cubrimos Todo el stencil Con estaño En pasta De 183 grados Recordar Despacito Con buena letra Y cubriendo todo También es necesario Retirar todo el exceso De estaño En pasta Con un trapo Yo uso Un trapo similar A las que traen Las gafas Y ya estamos listos Para la fundición En la máquina De rebaling Ya limpio Y preparado El stencil Con todo el estaño En pasta Vamos a coger El gpu Y lo colocaremos En el IR Inferior De nuestra máquina De rebaling casera Colocamos el IR Superior Un poco más Para abajo Simplemente Más o menos 3 centímetros Y muy importante Chicos Encendemos Solamente El IR Superior El inferior Lo dejamos Apagado Y en torno A 180 190 grados Aproximadamente Comenzará A fundirse Todas las bolitas Y a formarse El proceso De rebaling Y aquí ya podemos Observar El maravilloso Proceso de rebaling Como todas las bolitas Se van formando Se van formando Y soldando En el gpu Y en torno A 180 grados Ya podemos Retirar el cabezal Superior Y visualizar El rebaling Hecho Simplemente Dejamos Que se enfríe Un poquito Y así Retirar Con calor Muy importante La cinta De aluminio De esa manera Será más fácil Despegarla Y también Retirar el stencil Fíjense Que maravilla Así es como Ha quedado El rebaling En este caso Ha quedado bien Las bolas parejas Recomiendo también Una vez que se hayan hecho Todas las bolas Repasarlo Con un poco De pistola De calor Y limpiarlo Con la batea De ultrasonido Y queda De fábula Como veis En estas imágenes Impresionante Vamos con el montaje Preparemos la pcb En este caso Con flux Amtes Echaremos Un poco En la zona Donde va el gpu Y con la yema Del dedo Simplemente Vamos exparciendo Por todo el área No os paséis Mucho de flux Simplemente Que quede todo Cubierto Ahora es turno Del gpu Ubicando Su pin Número 1 Este que tenemos aquí Hay que coincidirlo Con el pin Número 1 De la placa Es este de aquí Simplemente Coincidimos Esos dos puntos De esta forma Y dejamos que caiga el gpu De esta manera Perfecto Ha quedado bien el gpu Bien colocado Ahora simplemente Encendemos el precalentador Inferior Y dejamos que precalenta Unos 10 120 grados Ya alcanzamos Una temperatura Aproximadamente De 180 190 grados En pcb Ya comienza A fundir las bolas Y con un poquito De movimiento Con la espátula Al gpu Hace un vaivén Eso quiere decir Que ha quedado Correctamente soldada El gpu En la placa base En su pcb Por lo tanto Ya es hora Simplemente de retirar El cabezal superior Apagar la máquina Y dejar que enfríe Dicha tarjeta Y así Hacer las pruebas pertinentes Cruzanos dedos gente Muy bien Muy bien Vamos a limpiar Los excesos De flux De la tarjeta gráfica Y dejarla impoluta Colocamos su respectiva Pasta térmica Bien ahí En abundancia Sin pasarnos Hay gente Y finalmente Montar la tarjeta gráfica Aquí tenemos la tarjeta gráfica Ya está lista Para probarla Pero no sé si va a dar vídeo Pero bueno Vamos a conectarla A nuestro ordenador Para pruebas Y realizaremos Las pruebas A ver si da vídeo O no da vídeo O simplemente Se quedó en un intento Pero bueno Da igual En este vídeo Habéis aprendido igualmente A hacer rebaling Vamos con ello Llega la hora de la verdad Vamos a encender el ordenador Y ver si la gráfica Entrega vídeo Y nada gente Estamos en negro No tenemos nada de vídeo Pero bueno Estábamos claros Yo ya sabía Que era problema de GPU Por lo tanto Haremos su cambio Más adelante Pero en este vídeo Hemos aprendido a hacer rebaling Mi técnica Y como hacerlo Con estaño en pasta Hay quienes lo hacen Con bolitas Pero bueno A mi no me gustan las bolitas He tenido mala experiencia Con ellas Así que bueno Finalizamos el vídeo de hoy Muchas gracias a todos vosotros Por el apoyo que estoy recibiendo Suscríbete Y dale a like Si te ha gustado mi contenido Recuerda que puedes hacerte miembro Del canal Y así tener Todas las herramientas Y todos los programas Que utilizamos Y que yo utilizo Para reparar dichas gráficas Muchas gracias a todos los miembros también Por todo vuestro apoyo Y sin más dilación Nos veremos en un próximo vídeo Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!